Música Llevamos a pedir a Juan Rafael Sánchez, que es el director de operaciones y comerciales de Rubro Black, haga uso de la palabra por Rubro Black. Buenas noches. Buenas noches a todos nuestros amigos y amigas, a los medios de comunicación, y invitados especiales a mi compañía del día de hoy en el lanzamiento del nuevo acuerdo de la actividad. Muchas gracias por estar aquí. En Rubro Black nuestra misión es generar pasión de interés y conciencia en las maravillas del mundo marino y acuático, a través de la creación de espacios y convivencia familiar y es fiel a las personas de tener estilos de vida amigables en el medio ambiente y los diferentes ecosistemas. Para ello, trabajamos con el concepto de un tema, educación más entretenimiento, que permite a los visitantes recorrer instalaciones de clase mundial mientras existen aprendiendo. por lo que nos orgullese, acercar en la quinta mejor película y con mayor población del mundo, un nuevo concepto de acuario, con los contenidos multimedia e interactivos en donde nuestros visitantes podrán realizar un recorrido completo de tres formas, a través del acuario en Gusta, que es nuestro acuario humano, y el acuario interactivo. Además, en el acuario interactivo podrán conocer de cerca el trabajo que realizan nuestros expertos en el Centro de Conservación, CETOCE, con el objetivo de la investigación, salud, cuidado y reproducción de las especies. Me he tratado de mostrar estas experiencias no solo porque se entran en esta parte de la ciudad. Próximamente tendremos la apertura de nuevos acuarios en Monterrey, Guadalajara, Puecho Gallardo y al sur de la ciudad de México. Así mismo, la réplica de 50 acuarios es característica de toda la República Mexicana, 50 acuarios con acuarios oeste en toda la República Mexicana. Pues no se hable más, nos invitamos a realizar el recorrido a través de las siete salas del acuario interactivo, convocadas a poder aprender para proteger el maravilloso mundo marino que hoy, más que nunca, lo necesitamos. Muchas gracias por su atención y sean bienvenidas a nuestra nueva experiencia. Después van a pasar a nuestra área que es de cultivo de alimento vivo, donde nosotros cultivamos todo lo que se come en las especies aquí en nuestra. Hacemos desde cobalgas, bacterias, insectos, todo lo que se come aquí. En esta sección de elaboración es un marino. Tenemos medutas, nosotros tenemos medutas, peces, peces, payasos, de la colección de tres milagros, a los caballitos de mar. Vamos a pasar al área de Coral, en los hogares, que hay unos 40 o 30 grados de caballos con cero. Estamos haciendo su recorrido por fragmentación. Inmediatamente después, vamos a pasar al área de El Sal, donde van a encontrar animales que no van a ver normalmente, que son animales de los mares profundos, ¿verdad? Vamos a llegar a nuestra zona del hogar, donde se van a encontrar tortugas, aquí en México, en Rusia, con panas, por ejemplo, el hogar, el hogar, el hogar, una serie de animales que van a poder conducir con ellos, en el cuarto medio, en la zona de rayos, donde van a llegar tarde de comer a una raya. Muy bien, y ahora, como descubren, en el último preámbulo, el director previsto, donde van a pasar ustedes, este video, hecha a mí, un gran like. Santa Marta. ¿Cómo se eso? ¡Sí, está! Si quieres, también en su lugar, una segunda casa, mejor. ¡Sí, una segunda casa! ¡Sí, una segunda casa! ¡Adiós! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.